Cerca de 40 vecinos pertenecientes a la Alcaldía Tláhuatl en la Ciudad de México se manifestaron preocupados por la sobrepoblación migratoria que ha crecido en los últimos meses en las inmediaciones del bosque, de la demarcación y en las zonas habitables. Vecinos de tres colonias aledañas al bosque de Tláhuatl se concentraron para ver la posibilidad de que los migrantes estén en otro sitio. Esta situación de sobrepoblación migratoria ha originado que los espacios públicos tanto en el bosque como en las áreas comunes de las unidades habitacionales hayan sido ocupadas y en el entorno social ya no es lo mismo. Están los compañeros migrantes pasando unas situaciones muy deplorables, no tienen dónde vivir, no tienen dónde estar, una comida digna, un baño digno, señaló un vecino de Tláhuatl. Además, añadió lo siguiente, por esa razón nos estamos manifestando, no en contra de los compañeros migrantes, estamos en apoyo y los comprendemos, por eso estamos aquí, para que a ellos les proporcionen un lugar más adecuado. En el caso de los migrantes, la mayoría vieron positiva la protesta de los vecinos de Tláhuatl, que cabe destacar, a pesar de las críticas a través de las redes sociales, de muchos comentarios en los cuales los llaman xenófobos, la realidad es que los vecinos no protestan que los migrantes se encuentren en México, sino que se encuentren en estas áreas, en condiciones insalubres, siendo foco de enfermedades y lo que se busca es que las autoridades les den un lugar digno para vivir. ¿Pero ustedes qué opinan acerca de este tema? Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima.